A ver amigo, ¿cuál es tu nombre? Agustín Lozano Rodríguez, soy nativo del Rosario, municipio de Tana Jalisco, Guadalajara. Guadalajara, ah ok, pero mi hijo te cono... ¿Cómo te conoció mi hijo? Yo vine en un turton, en un turton se puede decir pues, un trailer, la verdad me subí y yo mi tirada era irme a la costa para aquí el lado de Nayarit, porque hay mucha naturaleza para sobrevivir pero yo no sabía, hasta que empecé a ver letreros, que Toluca, que México, dije chin, voy para el lado que no quería ir pero dije bueno, Dios dirá, Dios dirá para, si acá está mi suerte, si acá está mi vida, mi futuro, bueno porque mi familia, mi familia, yo me di cuenta, no tengo yo teléfono, pero me daba cuenta que las redes sociales han divulgado cosas mías, que no son ciertas. ¿Por qué dejaste a tu familia? Mi familia yo la dejé en realidad, porque yo conocí a una mujer que era adicta a la piedra Ah ok Y cuando yo, la verdad, les voy a decir así público, a mí no me importa, que se entere todo el mundo O sea, ¿por drogas? No, haga de cuenta, yo estaba viviendo con esa mujer, yo trabajaba deshuesando coco Deshuesar coco, así tal, lo duro, iba a hacer banderita y todo eso Y yo ahí la conocí, se llama Araceli Sepúlveda Yo ahí la conocí Y pues ella no tuvo la culpa de que yo me hiciera drogadicto La tuve yo, porque nadie nace a huevo a nada El día que estábamos teniendo covito, como dice la Biblia Ustedes saben qué significa, para no decir más feo Me insistió en que, ándale, una fumadita y una fumadita para estar más a gusto Y yo le decía que no y que no Pero tanto y tanto, que cuando me puse en la boca la pipa Pues le chupé, la verdad sí, me sirvió para todo eso Pero a través de los meses empecé a agarrar un físico muy flaco, muy feo Y empezaron a decirle a la gente que pues yo ya estaba loco Siendo que no es cierto, estoy en mis cinco sentidos Me someto, si quieren, a un examen psicológico, psiquiátrico Y después me di cuenta Por ella que investigó que me había dejado mi mamá a la casa donde mi hermana vive ahorita Y ella estaba cerrada que yo se la quitara Y a base de eso ella misma me arrimó con mi familia Y ya me arrimé Me dio el ojo mi hermano, el mayor En una gallera del Rosario ¿Una gallera? Gallera, se le llama un terreno grande encerrado Donde hay muchos gallos Los señores son dueños de unas tortillerías del municipio del pueblo del Rosario Y mi hermano empezó a robar a un mecánico Le digo que él empezó porque yo estaba en sí en el cuarto En un cuarto como de lámina que me rentaron Con un tipo chiquero Y la verdad no dormíamos en toda la noche Por estar inhalando la droga Ya ve que eso quita el sueño ¿Tú y tu mujer? Yo y mi esposa Adentro Y ella nunca dormía, nunca dormía Claro, yo se la pasaba Pues drogándose Yo no me drogaba tanto como ella Me drogaba poquito Pero con eso tenía suficiente para no poder dormir Más que una hora o dos Y más que nada pues como ella no dormía No me dejaba dormir Y después me di cuenta que mi hermano lo estaba haciendo ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, como de que no ¿Ya al momento de estar tan drogado Ya ni relaciones sexuales tenían o sí? Mire, la verdad a mí la droga le voy a ser franco No sé por qué todos dicen que la droga Les provoca esa droga Llamada cristal, piedra Les provoca agresividad y todo eso A mí era lo contrario A mí esa droga me hacía tener miedo Me hacía estar como bien tranquilo Me hacía que si me rayaban mi mamá Perdón de ustedes O me decían lo peor del mundo No te importaba No, pero yo me refiero Si tú y tu pareja ya se drogaban mucho ¿Ya incluso ni relaciones tenían? No, yo no me drogaba tanto como ella Yo siempre era de cuenta Siempre, siempre Yo tenía con 100 pesos de droga Vale, ahorita vale Póngale 110 Pero con 100 pesos de droga Yo todo el día me ponía bien Y al último me dio pendiente Porque ya cuando le ponía la droga Poquito más Me empezaba a sentir yo en mi corazón Como que se me quería parar y eso Déjame hacer una pequeña pausa Para cortar el video y seguimos